¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negronuzlocke. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Estaba hablando frente al señor que nos muestra el poder oculto de cada Pokémon. Y a veces vemos si conviene enseñarle el poder oculto a un Pokémon o no. Puede que sea un ataque que le... un poder oculto que le convenga a ciertos Pokémon. Y aquí está mi equipo Pokémon del día de hoy. Está conformado por Koki, Miguel, Poe, Elucio X, Bajo y Adocebeck. A Koki le equipe... bueno, aún tiene el huevo de suerte, pero como encontré imam, entonces creo que le viene más... le da más provecho el imam que el... A ver si lo encuentro... Bueno, me pareció haber encontrado imam, pero bueno, no pasa nada. ¿Listo? Bueno... En fin, vamos a continuar y ahora mismo... Y vamos a salir del centro Pokémon y mostrar algo interesante. Interesante, hablando de la liga de gimnasio de Ciudad Loza. Voy explorando todo lo que sea. Aquí está la familia de los movimientos. Vamos a ver qué Pokémon puede... Este movimiento puede recordar alguno de mis Pokémon. No, no me interesa. Paso. Y ahora... Aquí está el que nos puede quitar las... El que puede hacer olvidar los movimientos. Especialmente la CMO. Que es lo que... Lo más difícil de olvidar. Y nos encontraremos con... El profesor Carrasco en China. Creo yo. Eh, tú, eres Jonathan, ¿verdad? Déjame echarle un vistazo a tu Pokédex. A ver, a ver... ¡Ajá! Ya has encontrado 64 Pokémon. Eh, veo que te has encontrado un Klink. No se te da nada mal, ¿no? Eh, perdona. Con la emoción, no me he presentado. Yo también me apellido Encina. Carrasco Encina. Exacto. Quien te dio tu Pokémon. Y esta Pokédex fue mi hija. Ella me ha hablado mucho de ti. Qué alegría haberte conocido. Ah, y ahora. Para celebrarlo, voy a mejorar tu Pokédex. Una mejora... Vamos a ver qué tipo de mejora tendrá. Algunos Pokémon pueden presentar distintas formas. Con esto podrás comprobar si ya las has visto antes. También lleva incorporada una función de búsqueda. Profesor Encina, ¿con quién estás hablando? Eh, oh, perdón, perdón. Hey, Dania. Te presento a Jonathan. Una de las amistades de mi hija. Se ha embarcado en un viaje por Tercelia para completar la Pokédex. Ya veo. Entonces, imagino que vendrás a retarme al gimnasio, ¿no? ¡Guau! ¡Qué divertido! Claro, Jonathan. Tendrías que ir a retarla. Así que, nada. Ve corriendo al gimnasio de la ciudad. Hasta pronto, Gerania. Si necesito algo más, ya te lo pediré. Profesor, mi avión es solo de carga. Únicamente puede llevar mercancía. No pasajeros. Y habla de sitios como Canto o Sino como si estuvieran a la vuelta de la esquina. ¡Eh, eh! No me digas las cosas con esa carita de no haber roto nunca en plato. Las personas y los Pokémon debemos ayudarnos mutuamente. Adiós, joven. ¡Hasta la vista! ¿Qué tal? ¡Oh! Me sigue pareciendo increíble que sea una eminencia mundial en Pokémon. Con lo normalito que se le ve. Muy bien, Jonathan. Como líder del gimnasio que soy, estaré encantada si vienes a retarme. Pero antes debo ocuparme de cierto asunto. Dillo. Hace poco, mientras iba pilotando mi avión de mercancías, vi algo sobre la torre de los cielos. Estoy casi segura que era un Pokémon debilitado. Y no vamos a dejarlo ahí solito, ¿no? Pues déjame ir ahí primero. Aunque si quieres también puedes venir a la torre de los cielos. Que está en la ruta 7. Y... Y con eso vamos a atrapar al primer Pokémon de la ruta. Pero antes vamos a capturar. Vamos a hablar con ellos. ¡Cañones, cañones! El gimnasio será mi a desayuno del cañones. Cuando lleves la medalla de gimnasio y balosa, te contaré el secreto. Alrededor de la pista de aterrizaje hay muchos invernaderos. En cuanto a la cosecha estéril está, se la exportarán en un Santiamen. Interesante. Ah, el Saori. Que se me olvida. Vaya fail. Se me había olvidado el Saori. Bueno. No pasa nada. Entonces nos vamos ahora mismo a la ruta. Aquí no creo que vaya a ver como a timbrar el... El Saori. Como decir, en plan, encontré un objeto o cosas por el estilo. Esto me suena a primer Pokémon de la ruta. Por lo visto, el equipo Plasma ya le ha robado a sus Pokémon a mucha gente. Claro, con la excusa de la liberación. Y vamos a... Wow. Hay un joven por aquí. Y primer Pokémon de la ruta. Que es ni más ni menos que un... Zepstraika. Genial. Sacamos a Koki. Bueno. Por desgracia... Zepstraika puede tener o Electromotor o... O para rayos. Así que un ataque... Un boxeo cambio... No sé... Sería mala idea. Bueno. Le bajamos el ataque especial. Vamos a mirar... Que Pokéolas tenemos. Bueno. Nada mal. Vamos a atacar con cuchillada. Zepstraika sí que tiene buena resistencia. Bueno. Debería haber lanzado más bien... Puros estoicismos para bajarle el ataque especial. Mejor lanzo estoicismo. Una y otra vez... Hasta... Vearlo en amarillo. Por lo menos. Vamos, Koki. A bajarle el ataque especial. Se ha dicho... Zepstraika... Zepstraika... Eh... Ataca más por... Por físico... Por físico que por especial. Se destaca más por ataques físicos que por especiales. Oh oh. Y encima me paraliza. Estoy sismo... Bueno. Por lo menos... Lo malo es que pueda tener persecución. Ahora... Vamos a jugárnosla y atrapar a Zepstraika. Espero que Koki no caiga en el intento. Nah. Vamos a las Ultra Balls. De una sola vez. Zepstraika no creo que tenga... Sea de los que se atrapan fácilmente con una... Poke Ball. Oh oh. Koki cayó. Una lástima. La verdad. Vamos a... A colocar. Bueno. Voy a colocar a... Vamos a ver qué movimiento tiene. Posiblemente vamos a... Ah. Vamos a quemar a Zepstraika. Zepstraika. Y atrapar. Vamos a usar juego Fatuo. Y a lanzar Poke Balls. O sea... A lanzar Ultra Balls se ha dicho. Debería haber vendido... Poke Balls. Pero bueno. No pasa nada. Vamos Ultra Balls. B. Bueno. Se estreka no es de los que se atrapan fácilmente. Y gracias al estrésismo debilitamos su ronda voltio. La quemadura lo va consumiendo poco a poco. Si no lo atrapó. La caída de Koki sería en vano. Sí. Se estreka atrapado. Sí. Se estreka atrapado. El Pokémon Rayo su velocidad se asemeja a la de un rayo. Si corre al máximo. Si corre al máximo se dejarán oír truenos por doquier. Y listo. Vamos a ponerle mote. Listo. Se llamará Super Cell. Y se va el PC de truco. Y se va el PC de trufa. Y ahorita vuelvo. Ya hemos salido. Ya hemos cambiado de Pokémon. Y ya nos hemos curado. Y ya tenemos a nuestro nuevo compañero. A Super Cell. El cual va a reemplazar a Koki. Koki ha caído. En un intento de atraparlo. Pero. Al fin y al cabo lo logré atrapar. Aunque me costó a Koki. Y salió naturaleza alegre. Lo cual. Le queda bien. Le queda como anillo al dedo. O algo así. Y. Bien equipado con una valla cereza. Lo cual. Mejor. Y ahora. Nos vamos. Vamos a hablar con aquella chica. Cuando andes sobre las barras. No te pares o perderás el equilibrio. Y te caerás al suelo. Y aquí hay una. Hay una luz ahora que nos da la MT. Has venido a hablar conmigo. Se nota que tienes buen ojo. Me has caído bien. Se nota que se mete. Y tenemos. Radio carga. Otra MT más. Que aumentar el ataque especial. Del usuario. Es probable que aumente su ataque especial. Como pueda que no. Y si. Me encantaría atrapar el objeto. El objeto. Pero no. No. No me apetece la verdad. Me echaría un repelente. Y aquí hay un entrenador. Y aquí hay un entrenador. Que me pilla justamente a. A la entrada de la barra de equilibrio. En un combate rotatorio. Los Pokémon pueden intercambiar posiciones. Aprovecharé tu confusión. Para lanzarte mis ataques. Listo. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Quién confundirá a quién? Vamos a ver. ¿Quién saldrá a Victor Yuzo en ese combate rotatorio? Light part. Swap up. Y... Guacho. Apuesto que Light part. Puede tener sorpresa. Supercell. Miguel. Y... Voy a usar. El Aquallet. De Po. Oh oh. Bueno. Pensaba que iba a utilizar. Sorpresa. Pero va a ser que no. Y encima. Como tenemos la Gema Agua. Mejoramos el ataque. Ya no puedes usar. Sorpresa Light part. Omnesia. Se va aumentando la defensa especial. Bueno. Voy a atacar con tumba rocas. Aunque Guacho la reciba. Hiper colmillo. Lo aguantamos perfectamente. Ya que somos tipo roca. Y... Vamos a bajarle la velocidad. Vamos a usar un ataque de prioridad. Que es a Aquallet. No puedo. Muchos van recibiendo daño. Bueno. Igual puede usar sorpresa. Vamos a... Usa chispa. Estapa a favor. A ver si lo paraliza, por lo menos. Ya le bajamos la velocidad debido al... Tumba rocas. Bueno, se de paso ya no sirve de nada. Debería usar nitrocarga. Voy a... Ups. Coloqué volteo cambio. Sin querer queriendo. Pero bueno, no pasa nada. Ups, vaya fail. Sin querer queriendo coloqué volteo cambio. Debería haber usado nitrocarga. Pero bueno, no pasa nada. Listo, voy a colocar las dos ERE. Y vamos a atacar con Plumerazo. Buena baza. No es muy buen movimiento para la iPad. Ya que ataca... Es de los Pokémon más rápidos que hay. A ver si le acierta... Bueno, le acierto tres. Pero bueno, no pasa nada. Voy a usar... Tumba rocas. Vamos a atacar con Acuayet. Vamos a atacar con Acuayet. Y ganamos. Y derrotamos a la iPad. La iPad derrotado. Y a dos ERE aumentan de nivel. Digo, de experiencia. Vamos a atacar con Acuayet. Vamos a atacar con Acuayet. Ahí noибо... Vamos a atacar con Acuayet. etición clica. Menos mal que fallo. Cualpeza fac� Congo Que lovely Y quiero ver minutos vamos a usar, vamos a colocar a Miguel, para que haga fuego 4 más, aunque, ups, una tontería lo que acabo de hacer, porque, con la necia aumenta su defensa especial, pero al menos lo quemamos, aunque no sirve de nada tampoco, porque, solamente afecta los ataques físicos, la quemadura, vamos, resiste Miguel, oh oh, y cayó Miguel, bueno, bueno, viene Supercell, y acaba con él, con su, con su ova, vamos con Chispa, y, derrotamos a su ova, a eso lo llamo yo, un buen golpe, y, a eso lo llamo yo, un buen golpe, y, ganamos a, entre guay, entrenador guay, Benito, demasiadas reglas, me he hecho un lío, ¿quién se confundió ahora? pero, me costó a Miguel, pero bueno, no pasa nada, vamos a dejarlo por hoy, y otro día continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click al botón me gusta, acá, o sea, la primera vez que suben mis videos, suscríbete, subí videos todos los días, de acuerdo a horario, a mi canal, antes de despedirme, puedo enviarles saludos, a, Muchas gracias a todos ustedes, por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos, la próxima, hasta luego, un saludo a todos y a todas, y nos vemos,